Pero en general venían muchos estudiantes a mis clases y en las evaluaciones que en los últimos años hacían siempre me colocaron muy bien y más de una vez me pidieron salir en la orla final esta que hacen los estudiantes, eso ha sido de las cosas más bonitas en mi vida. O sea, que los estudiantes valoren tu trabajo, que los estudiantes estén contentos es lo mejor que te puede pasar. Y a mí siempre me han gustado mucho y es una de las cosas que más he hecho de menos ahora.